Por Eusebio allá a la Asunción y ya pasamos a la ciudad de Fernando de la Mora. Acá, acá es Calle Última. Hoy, miércoles 27 de diciembre del año 2017, tenemos la 1 y 47 minutos. Y aquí que pasamos, ahora ya es Fernando de la Mora. La ciudad joven y feliz. Y pasamos por la municipalidad. Vayamos a hacer una pequeña grabación aquí por Mariscal Estigarrivia. Mariscal Estigarrivia. Y bueno, me estoy preparando para los Reyes Magos, para colombianos residentes en Paraguay. Aquí, la señora doña Yolanda que nos apoya entregar regalitos y jugo a los niños más necesitados de aquí, de la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Qué les parece? O parece que quiere llover, parece que quiere llover. Y aquí, la municipalidad. Doblamos por la municipalidad de la ciudad de Fernando de la Mora. A ver, este colectivo, ¿qué? El colectivo se queda ahí. De Ave María. Aquí la gente espera. Tenemos las... Tenemos las... La 1 y 48 minutos. 1 y 48. Bueno, tarda mucho este observado.